He basado en Illinois y doctorado en Biomédicas en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. He miembro de diversas sociedades científicas, internacionales y nacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación Nivel 3 y Educación de Profesoras, en tiempo completo y directora de Laboratorios de Neuropsicología y Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como doctor Héctor Villanueva Cliff, Francisco de Saltaraín, con Martínez Ramírez por mencionar algunos otros y nos acompañará también un prestigiado médico pediatra quien ha trastocado también las fronteras de Ciudad Juárez, que es el doctor Hugo Staines, que podrá moderar una de las grandes mesas que es precisamente hablando sobre políticas públicas sobre este tema. Me permito pues, este es el marco del foro del día de mañana.